Muchas gracias por esta invitación y con este formato y por este reto al que me enfrento de hablarle aquí delante del ordenador y sabiendo que hay mucha gente detrás. Así que muchísimas gracias por haber organizado estas jornadas y por invitarme y también a Fundación Quinta, que sí que también estaba ahí como detrás de esta invitación. Bueno, pues os cuento. Yo me llamo Esther, trabajo en la asociación Aleptea y soy la responsable del programa de empleo. Aleptea es una asociación formada por familias con hijos con autismo, donde también participamos profesionales y tiene diferentes servicios. Tiene servicios de atención a niños pequeños, servicios de atención temprana en contextos naturales, donde la intervención se hace en sus domicilios, en los parques, en sus colegios. Tenemos también un programa de ocio y de respiro familiar, donde se hacen campamentos urbanos, grupos compartidos. Tenemos también un programa de apoyos personalizados, donde se apoyan a las personas en sus actividades, intereses y retos personales de manera individualizada. Programa de familias, programa de voluntariado. Tenemos también un centro educativo de educación especial, donde se potencia mucho el trabajo en la inclusión, tanto desde las aulas que están ubicadas en la asociación Aleptea, como en las aulas estables ubicadas en otros colegios ordinarios. Además, contamos con un servicio de adultos en comunidad, que es un concierto de centro de día, una alianza hecha por la Fundación Apropoc, donde las personas gozan de una atención diurna, pero no dentro de un centro, sino que se hace todo en comunidad, compartiendo espacios en los mismos lugares, donde está la gente de su edad, como puede ser la universidad, centros deportivos, centros de formación. Y a la vez, tenemos un programa de empleo, que atendemos tanto a gente que está en la última etapa educativa del Centro de Educación Especial, en la tradición a la vida adulta, donde nos encargamos de las habilidades prelaborales y la indagación en su posible perfil vocacional. También trabajamos con la gente del servicio de adultos en comunidad y también con gente que solamente viene al programa de empleo y que a lo mejor comparten el resto del día, pues, en otras asociaciones o haciendo otras actividades. Un poco para que encuadréis un poco cuál es el estilo de apoyo que tenemos, ¿no? Donde el empleo en ALEF es algo transversal en la etapa adulta. Para nosotros es importante saber qué significa la discapacidad para nosotros y cuál es el concepto, ¿no? Y esto es algo que yo siempre recalco mucho, porque a mí hay veces que se me olvida, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad y de dónde está el origen de la discapacidad, hay veces que decimos que es un origen biológico, psicosocial, la discapacidad es un diagnóstico con tal... Pero realmente lo que tenemos que pensar es que la discapacidad surge de las barreras que la persona se encuentra con el entorno. Y si esto lo tenemos claro, pondremos el foco en eliminar esas barreras y no en modificar tanto a la persona. Y para mí esto es algo importante porque dentro del empleo la trayectoria es que las personas tienen que estar formadas, cualificadas y con un certificado formativo de educación para poder acceder a un empleo. Y hay mucha gente que si esto es así, siempre se va a quedar fuera, ¿no? Sin embargo, si tenemos en mente esta identificación de la discapacidad con este enfoque, las cosas y nuestra manera de apoyar va a cambiar. Para nosotros es fundamental estas tres premisas que tenemos aquí. Y es contar siempre con que todas las personas son ciudadanos de pleno derecho. Y ser ciudadano de pleno derecho quiere decir que tienes derecho y también tienes obligaciones. Y también tienes que contribuir en la sociedad en la que vives. Para nosotros es muy importante aprovechar cualquier oportunidad para la inclusión que surja en el día a día. Y la personalización en los apoyos, no solamente a las personas demandantes de empleo que acudan a nuestro servicio, sino también a las empresas y a las familias. Hablando de empleo, nos preguntamos, ¿qué significa el empleo? Bueno, pues el empleo, todo el mundo sabemos, ¿no? Que al final es una actividad que haces a cambio de una retribución o de un salario. ¿Cuál es el papel del trabajo en la vida? Bueno, pues yo cuando formule estas preguntas, probablemente muchos de vosotros estéis pensando que el trabajo sirve para desarrollarme personalmente o profesionalmente. El trabajo sirve para ganar dinero. El trabajo me sirve para asumir retos en la vida. También me puede servir para tener una rutina diaria, para poder contribuir. Pues yo esta pregunta se la hice a algunos de los participantes del programa de empleo de ALER y su respuesta fue que el trabajo servía para ganar dinero, también les servía para ser más independientes, pero sobre todo, y a lo que más importancia le daban, era que el trabajo les servía para hacer amigos. Cuando hablamos de personas que tienen una escasa participación en sus contextos naturales y ordinarios, también tienen menos posibilidades de relacionarse con gente y de hacer amigos. Entonces, el trabajo es la oportunidad de poderme relacionar con personas sin discapacidad, compartiendo una motivación común, que es el trabajo y esa vocación. Vamos a hacer un poco cuál es el recorrido de la discapacidad en España. Sabemos que hay cosas que han ido evolucionando y que van bien. Ha habido un aumento en la expectativa de la calidad de vida de las personas. Hay más personas con discapacidad que están reivindicando sus derechos y que dicen que quieren trabajar. Estamos viendo que los trabajos no solamente son de reponedor o conserje, sino que hay otras muchas más posibilidades. La Asociación Española de Empleo con Apoyo ha hecho un gran trabajo al instaurar el empleo con apoyo como una metodología de inclusión laboral. Hay muchas entidades y organizaciones que quieren transformarse y reinventarse, y estar más orientados a aumentar la calidad de vida y estar más centradas en las personas. Y también hay profesionales y organizaciones que tienen el compromiso de poder reinventarse. Sin embargo, hay algunas cosas que todavía no funcionan del todo bien. Ahora mismo, la inclusión laboral está sujeta siempre a la oferta del mercado laboral. Esta competitividad en el mercado laboral hay veces que excluye a mucha gente. También es verdad que todavía socialmente hay algunas creencias y actitudes limitantes hacia las personas con discapacidad. También a la hora de acceder al empleo, muchas veces continúa el énfasis en la empleabilidad y en la autonomía de las personas. Entonces, en la medida en la que eres más autónomo, vas a tener más oportunidades de acceder al empleo. Y también, por otra parte, hay veces que tenemos también una tendencia a la institucionalización. Es decir, ahora mismo, pues ya sabéis que ha habido mucho debate con el tema de los cierres o no cierres de los colegios de educación especial. Y eso al final es algo que da miedo, ¿no? Y no deja de ser el seguir con un sistema segregador. Y evidentemente, ahora mismo no estamos en situación de cerrar esos centros de educación especial porque son muy necesarios. Y no se habla de cerrarlos, sino de transformarlos para que realmente las personas puedan vivir más en inclusión. Esta es la perspectiva que tenemos en el empleo a nivel general. Pero, ¿qué pasa si ahora mismo ponemos el foco en las personas con más necesidades de apoyo? Para hablar de personas con más necesidades de apoyo y tener todos claro a qué me estoy refiriendo con esto, cuando hablo de personas con más necesidades de apoyo, nos referimos a personas que tienen una limitación significativa en su funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas. También pueden ser personas que, además de tener autismo, tengan otro tipo de discapacidades cognitivas, sensoriales, incluso relacionadas con salud mental. Y, en definitiva, hablamos de gente que va a necesitar apoyos para casi todas las actividades de su vida diaria. Bueno, pues estas personas, al final, a la hora de acceder al empleo, tienen una barrera mayor y es este modelo rígido que tenemos de prestar apoyos. Paradójicamente, cuando las personas tienen más necesidades de apoyo y necesitan más apoyos para la inclusión, las administraciones les derivan a diferentes servicios. Entonces, si tengo muchas necesidades de apoyo, iré a un centro de día o a una residencia, donde las oportunidades de participación, de empleo, de vida independiente, de toma de decisiones, son mucho menores. Entonces, este sistema que encasilla a las personas en diferentes servicios es algo que es una barrera bastante importante para todo esto. Entonces, ¿cuál es el papel del trabajo en la vida de las personas con más necesidades de apoyo? ¿Nos lo hemos planteado alguna vez? No, y siempre digo que a todos, cuando somos pequeños, alguna vez nos han preguntado tú de mayor a qué te quieres dedicar. Cuando hablamos de un niño que tiene grandes necesidades de apoyo, pocas veces preguntamos eso. No está dentro de nuestro imaginario que alguien con muchas necesidades de apoyo en un futuro vaya a trabajar o estamos pendientes de otras cosas. Entonces, mientras que eso no lo generemos en nuestro pensamiento, va a ser muy difícil que hagamos un constructo de cómo eso puede ser. ¿Esto de dónde viene? Al final, esto viene de estos modelos que hemos tenido históricamente de la atención a las personas con discapacidad. En estos modelos, sí que es verdad que hemos ido evolucionando, del modelo institucional al de integración, al de considerar a las personas como ciudadanos, cuando ya no solamente nos basamos en los cuidados, en el entrenamiento de habilidades, sino que estamos hablando de que tenemos que planificar el futuro de las personas. Cuando ya decimos que las tomas de decisiones las tiene que tomar la propia persona contando con su círculo de apoyo, cuando lo que queremos lograr es que las personas logren resultados personales y metas significativas. Ahora mismo estamos en el modelo de inclusión en la comunidad, pero realmente en muchas cosas estamos entre los diferentes modelos y es algo que tampoco está mal. Es decir, es necesario que las personas tengan cuidados, es necesario que las personas sigan aprendiendo cosas, es necesario que las personas puedan desarrollarse, pero siempre tenemos que tener que el objetivo sea mejorar su calidad de vida. Y es verdad que en el tema del empleo sí que nos basamos mucho en las habilidades y los aprendizajes. Y si estás formado y cualificado para un empleo, accedes a él. Y si no, pues ya se descarta esta opción. Entonces, ¿cómo podemos cambiar estas mentalidades de ver que una persona puede, no puede, es capaz, no es capaz? A mí me gusta mucho esta frase que dice, cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en el destino. Si seguimos hablando de las personas como menos válidos, va a ser muy difícil que les veamos como ciudadanos de pleno derecho. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos cambiar estos pensamientos que tenemos muchas veces instaurados de todo el histórico que llevamos? Pues para mí es muy importante fijarnos en las palabras, qué palabras utilizamos y qué preguntas nos hacemos. Cuando nos planteamos si una persona puede trabajar, a lo mejor podemos cambiar esa pregunta por pensar si esa persona quiere trabajar. Cuando nos planteamos si una persona es capaz de hacer cualquier cosa, una tarea, una actividad, una toma de decisiones, tendremos que pensar si realmente la persona necesita hacer eso. Cuando hablamos de si una persona, o nos planteamos si una persona es empleable o no, tendremos que preguntarnos si el empleo está dentro de sus metas vitales. Para mí, el decir es capaz es una pregunta que a mí me limita, me limita muchísimo. Porque si yo me pongo a pensar si una persona es capaz de seguir una jornada de cuatro horas haciendo tal, pues al final me limita y no me hace ser creativo y ver otras cosas. Sin embargo, si pongo el foco en mí, en la organización, en nuestra estructura, en cómo prestamos los apoyos, si lo hago así, lo que me pregunto es si yo soy capaz de dar los apoyos a la persona para poder acceder al trabajo. Y ahí ya salen muchas más oportunidades y muchas más opciones de creatividad y de innovación. ¿Qué necesitamos para que esto sea posible y sea real? Pues bueno, al final lo que necesitamos es tener una actitud y una voluntad hacia esa transformación. Entonces, lo que necesitamos realmente son voluntades transformadoras. Y aquí os pongo una foto de un grupo de amigos con los que tuve el privilegio de trabajar hace muchos años. Y estas son personas que desde muy pequeños han estado viviendo en una residencia muy grande. un modelo muy institucional que con los años va evolucionando, pero que tiene esa estructura de ser un centro de unidades grandes, con mucha gente, sin decoración. Esto os estoy hablando cuando trabajaba hace muchos años. Hubo un proyecto que se hizo que fue intentar que un grupo de personas que vivían en esas instalaciones pudiesen vivir en otro espacio dentro de la misma residencia, pero con un ambiente más cálido, pues con sofás, con vajilla de cristal y no de plástico, con estanterías, con macetas, con su televisión. Y bueno, esta gente, que algunos de ellos tenían algunos problemas de conducta, pues simplemente dándoles a elegir qué cantidad de comida te quieres echar o dándoles a elegir qué ropa te quieres poner o intentando indagar en gustos musicales, retomando relaciones de familias que a lo mejor les veían poco porque viven lejos o con amigos. Simplemente haciendo eso, muchos problemas de conducta, no es que desaparecieron del todo, pero sí que desmonillaron muchísimo y su cualidad de vida mejoró una barbaridad. A esto se suma el disfrute de los profesionales que allí estábamos, las relaciones y el vínculo que generamos con cada uno de ellos. Y no hacíamos de vacaciones, hacíamos un montón de cosas juntos. Al final, este proyecto pues terminó y entonces pues yo dejé de trabajar con ellos y de disfrutar del día a día con ellos. Y sí que es verdad que bueno, pues al final pues esta gente, imaginaros, ellos dormían en habitaciones, algunos compartidos, otros individual y por la noche las habitaciones se cerraban y el acceso al baño pues lo tenían cuando pasaba el personal de la noche a hacer la ronda. En esta época de este proyecto, cuando duró este proyecto conseguimos unas habitaciones con baño. Entonces muchos de ellos dejaron de hacer piscina al suelo para hacerlo en el baño. Bueno, pues esto al final como el proyecto terminó pues ellos volvieron a sus habitaciones y siguen en esas condiciones hoy por hoy. Entonces aquí es donde realmente yo aprendí que la discapacidad está en el entorno. O sea que si ellos tuviesen la oportunidad podrían hacer otras cosas. Entonces os pongo esta foto y os cuento esta historia porque yo creo que todo lo que hago en mi vida profesional y también en gran medida en la personal tiene que ver con un compromiso que yo les hice a esta gente. Y era yo ya no voy a trabajar aquí porque no encuentro que este sea mi sitio pero sí que me comprometo con vosotros que en cada sitio donde yo vaya siempre voy a tener en cuenta lo que vosotros me habéis enseñado y vuestra mirada y ese compromiso hacia las personas con más necesidades de apoyo y menos oportunidades. Por eso en el trabajo donde estoy ahora aparte de que es una orientación desde Aleph el trabajar y la inclusión y que creen profundamente en cada persona independientemente de sus necesidades de apoyo o sea creo que todo lo que hacemos en empleo también se lo debo a esta gente entonces por eso os lo quería presentar aquí. Volviendo al tema de las creencias cuando nosotros creemos que las personas no saben no pueden no es capaz nuestro estilo de relación va a ser de hacer muchas cosas por ellos de que ellos participen muy poco y que tengan pocas oportunidades de relación y de aprendizaje. Las personas se van a convertir en usuarias de nuestros servicios y no tanto en protagonistas y nuestro rol profesional va a ser de seguridad control poder sin embargo si nosotros creemos que toda persona tiene limitaciones y capacidades y tenemos una profunda creencia en las posibilidades de las personas nuestro estilo de relación va a cambiar y lo que vamos a intentar hacer es que la persona participe lo máximo posible tenga relaciones pueda aprender y tenga historias de contribución en su vida el rol de la persona no va a ser pasivo va a ser el protagonista va a ser actor de su propia vida va a ser el que tenga el control y el poder junto con su familia y nuestro rol va a ser el de generador de oportunidades vamos a tener que ser creativos innovadores y también tenemos que intentar y no tener miedo a aceptar algunos retos o el miedo que muchas veces nos genera lo desconocido tener este pensamiento de creer profundamente en cada persona al final nos lleva a hacer prácticas que estén más centradas en las personas y no estas prácticas que ya estamos cansados de ver y que es nuestro histórico y que es importante que hayan existido estas prácticas no centradas en las personas para que estemos en el punto donde queremos estar aquí por ejemplo podemos ver a Jaime que hizo unas prácticas en la Guardia Civil y está ahí colocando un cuadro que le enseñaron a colgar cuadros David está en un restaurante con un compañero de trabajo que le está enseñando a poner la mesa o en la foto de abajo podemos ver a Jimmy que es voluntario en un comedor social ¿de dónde partimos entonces? bueno pues partimos de que toda persona tiene derecho a trabajar y ya está recogido por la convención de los derechos de las personas con discapacidad y como dice mi compañero Jorge que trabaja conmigo en ALEZ él siempre dice que toda persona tiene una capacidad para el empleo y el derecho de ejercerla es verdad que tenemos algunos desafíos o sea tenemos que reaccionar ante la situación de desempleo y la escasa participación que tienen las personas con T y con grandes necesidades de apoyo tenemos que sobrepasar las opciones de empleo para un grupo y sobre todo no pensar siempre en los candidatos más cualificados dejando atrás a gente con otras competencias ¿y esto cómo lo hacemos? pues yo siempre digo que no tenemos fórmulas para saber cómo todo el mundo puede acceder al empleo pero lo que sí que sabemos es que tenemos que hacer 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 y desde que vayamos haciendo ir aprendiendo ir reflexionando ir actuando y para mí es la única manera de poder implementar cualquier transformación que queramos hacer en nuestros servicios es cierto que tenemos algunas oportunidades el empleo con apoyo se ha instaurado en España lleva muchos años y tienen un gran conocimiento del mundo empresarial de las prospecciones de cómo hacer análisis de puesto también tenemos la planificación central de la persona el apoyo conductual positivo el apoyo activo y el empleo personalizado ¿qué sistemas de apoyo tenemos para el empleo? bueno pues tenemos algo que se llama la intermediación que eso tiene que ver cuando una persona accede a un empleo competitivo pues por ejemplo puede acceder a ser reponedor de un supermercado es una persona que a lo mejor ha hecho un itinerario laboral ha hecho una formación en auxiliar de reponedor y lo que necesita es que alguien le ayude a encontrar una empresa pues hay un servicio de empleo que hace una intermediación hace una labor de prospección busca la empresa la persona está totalmente preparada para el puesto va a la entrevista le contrata y durante su contrato ya no necesita una vez que empieza a trabajar ya no necesita el apoyo ¿vale? pues esto lo llamamos intermediación laboral puede ser que sea la misma situación pero que la persona sí que necesite algún algo de entrenamiento dentro del puesto de trabajo pues aquí entraría el empleo el empleo con apoyo pues es verdad que hay veces que las personas no pueden acceder a un empleo competitivo ¿no? pues puede ser que tengamos que generar ser creativos y generar puestos nuevos o hacer o que la persona genere su propio negocio o un servicio que presta una empresa nuevo pues aquí sí que vamos a necesitar el empleo personalizado para indagar bien en las necesidades de la persona pero puede que una vez que haya hecho eso ya no necesite el apoyo entonces bueno pues yo creo que con algunas estrategias que nos da el empleo personalizado esto podría podría darse sin embargo puede ser que además de eso luego necesite un apoyo con lo cual aquí ya hablaríamos del empleo con apoyo y del empleo personalizado posibles opciones que tenemos de empleo pues podemos tener el empleo surgido a partir de la creación de nuevos puestos de trabajo dentro de un negocio trabajar por cuenta propia o reestructurar tareas dentro de un puesto de trabajo por ejemplo a mí una vez me contaron que en un restaurante habían decidido poner un lavado de coche entonces mientras tú comías alguien te lavaba el coche ¿vale? pues eso sería un empleo surgido a partir de la creación de un nuevo puesto de trabajo dentro de un negocio o de un nuevo servicio que da valor a ese negocio trabajar por cuenta propia pues formar tu propio negocio y la reestructuración de tareas entre diferentes puestos tiene que ver pues con tareas que a lo mejor son quitan tiempo o no agilizan tanto las tareas de otros y se pueden hacer a mí por ejemplo me contaban de una persona que la habían contratado como estudiante administrativo pero es verdad que él necesitaba moverse mucho que era una empresa muy grande tenía diferentes plantas con diferentes impresoras entonces decidieron que lo que hiciese fuese recargar los folios y los toners de las impresoras y de las fotocopiadoras con lo cual eso agilizó mucho el trabajo del resto porque muchas veces tenían que imprimir y la impresora no iba entonces con ese simple ajuste y de sustitución de tareas que eran tareas que hacían diferentes personas la dejaron a él y eso fue algo como positivo para la empresa ¿qué es el empleo con apoyo? bueno pues el empleo con apoyo es un empleo integrado en el mercado laboral tanto público como privado la remuneración es acorde al convenio colectivo y acorde al trabajo que realizas y a tu jornada laboral y se proveen apoyos tanto a la persona como a la empresa tanto dentro del lugar de trabajo como fuera del lugar de trabajo a la persona ¿cuáles son las fases? tenemos una fase de búsqueda activa de empleo se hace una valoración de candidatos se hace un análisis de puestos se hace un entrenamiento y adaptación dentro del puesto de trabajo y luego se hace un seguimiento y una valoración ¿por qué surge el empleo personalizado? el empleo personalizado está muy basado en el empleo con apoyo lo único que utiliza algunas estrategias que lo que lo que quieren conseguir es aumentar las opciones de empleo para personas con más necesidades de apoyo las fases del empleo personalizado son la exploración con el demandante de empleo hay un plan para poder generar el empleo la negociación personalizada con las empresas y el apoyo dentro y fuera del lugar de trabajo cuando sea necesario alguna idea importante del empleo personalizado es que siempre se individualiza la relación entre el demandante de empleo y el empleador de modo que las dos personas tienen que satisfacer sus necesidades con lo cual esto lo que hace es no generar una competencia con otros candidatos porque es algo muy individualizado y muy personalizado las fases del empleo personalizado consisten en hacer un descubrimiento del talento de la persona identificar tres áreas vocacionales por ejemplo podríamos decir hacemos una fase de descubrimiento y de indagación identificamos tres áreas vocacionales imaginaros pueden ser una alimentación otra naturaleza y otra articultura de ahí vamos a generar una lista de 20 empresas donde tenga sentido el área vocacional de alimentación otras 20 empresas donde tenga sentido el área de la naturaleza y otras 20 empresas donde tenga sentido el desarrollo del área de agricultura ¿por qué se hace así? porque tenemos que ser creativos y por eso nos dicen que tenemos que buscar 20 empresas que sean diferentes porque muchas veces cuando hablamos de gente y nos dicen a esto se le da muy bien colocar pensamos en reponedor o en una biblioteca sin embargo si abrimos el horizonte a otro tipo de empresas podemos ser más creativos e indagar mucho mejor luego en estas empresas en algunas de ellas haremos entrevistas informativas para conocer cómo funciona el negocio y ver qué les podemos ofrecer y luego haremos un análisis de puesto y una negociación personalizada del puesto de trabajo como digo descubrir es el punto de partida descubrir significa saber quién es la persona cuáles son sus condiciones ideales de trabajo y dónde su aportación y contribución puede tener más sentido descubrir siempre es ir un poco más allá yo la primera vez que empecé con esto del empleo personalizado era un pilotaje entonces elegimos a dos personas de Alec para empezar a indagar en esta metodología y entonces claro me decían hay que conocer a la persona pues yo qué hice pues me cogí todos los registros que tenía sus mapas de gustos y intereses me puse ahí habilidades y intereses entonces luego ya me di cuenta que lo habíamos hecho fatal o sea que es que descubrir es que tienes que conocer algo que no conocías de la persona porque si no lo estás descubriendo vale entonces es verdad que es bueno como conocer a la persona y tener todo todo ese listado de cosas que podemos tener pero cuando hablamos de una fase de descubrimiento tiene que ser ir más allá de lo que ya conocemos previamente qué quieres hacer es algo que no funciona porque muchas veces las personas quieren hacer cosas que no han probado entonces es importante probar siempre las actividades para realmente saber si realmente da respuesta y tiene sentido ese tipo de trabajo o tarea entonces como os decía el descubrimiento es un proceso de escucha e indagación profunda y que hay que pensar con creatividad hay que pasar mucho tiempo con la persona observándola en las actividades que hace diariamente y luego proponiéndole otras nuevas ¿no? ¿cómo lo hacemos? pues empezamos con la persona en su casa en su barrio y con las personas más cercanas que él o ella quiera elegir hay que explorar su barrio y su pueblo para ver en qué sitios participa no participa si tiene poca participación pues darnos una vuelta y ver qué cosas le pueden llamar la atención planificar y ver actividades que hace y de ahí proponer otras nuevas y sobre todo es súper importante en esta fase que es lo esencial es ver a la persona en acción no hacerle una entrevista de qué te gusta qué no te gusta sino ver a la persona en acción y desde ahí ir sacando conclusiones conjuntamente ¿no? de cuál puede ser su punto fuerte aquí vemos a Jaime otra vez Jaime estuvo en el proceso de empleo personalizado y bueno pues a Jaime le gusta el karate entonces fuimos a bueno mi compañera Inés fue la que se encargó de ir a observarle al karate también le gustan mucho los videojuegos y los centros comerciales por lo cual Inés se fue con él a dar un paseo por los centros comerciales a ver qué cosas le llamaba la atención nos habían contado que Jaime tiene muy buen sentido de la orientación entonces decidimos con él ir por el transporte público para ver si realmente eso era una habilidad y desde ahí se podrían sacar cosas y luego también sabíamos que a Jaime le gustan los animales y que tiene perro en casa y que es el que se encarga de sacarle a pasear el descubrimiento que nos sirve nos sirve sobre todo para conocer más a la persona y los recursos de esa comunidad fijaos por ejemplo con Jaime nos pasó que como a él le gustaban mucho los animales pues decidimos que una de sus áreas vocacionales iba a ser los animales entonces decidimos probar a ir a una guardería de perros a ver qué pasaba bueno pues ahí nos dimos cuenta que a Jaime lo que le gusta es tener perro pero que no le gusta trabajar con perros no le gusta cómo huele no le gusta limpiarlos y le molestan bastante cuando un montón de perros están ladrando entonces nos dimos cuenta que hay veces que los intereses son intereses que pueden ser más orientados al ocio o intereses personales pero que no tienen que estar relacionados directamente o estrechamente con el empleo ¿cómo hacemos en Aleph los procesos de escucha y de indagación? bueno pues intentamos elaborar un perfil profesional basado en las ocho dimensiones de calidad de vida hacemos una rutina diaria con horarios de medias horas donde intentamos analizar cuál es el grado de participación de las personas en las diferentes actividades de la vida diaria y de ahí de este horario de medias horas identificamos cuáles son lo que llamamos tiempos muertos o tiempos vacíos lo que no dedicas ni a formación ni a habilidades de la vida diaria ni a ocio entonces desde ahí intentamos modificar ese horario para que en esas horas donde son menos participativas o productivas las personas puedan tener oportunidades para la acción y para hacer cosas nuevas ¿cómo lo hacemos? pues intentamos identificar los gustos e intereses y empezamos a participar en diferentes enclaves muy distintos siempre partiendo de cosas que la persona ya sepa hacer y desde ahí ya desarrolla otras cosas aquí vemos a Michael en diferentes contextos haciendo cosas diferentes de esta manera es como mejor las personas identifican qué cosas le gustan o no le gustan si le da bien o no se le da bien el descubrimiento del genio personal termina teniendo claro cuáles son las habilidades de las personas cuáles son sus intereses cuál es su estilo de aprendizaje o sus necesidades de apoyo y cuáles son sus condiciones ideales de puesto es decir hay gente que se le puede dar muy bien colocar o cualquier otra cosa pero si hay si es un espacio muy cerrado a lo mejor me agobio mucho y no me puedo concentrar o si es un espacio que tiene mucho movimiento de gente o si es un espacio que tiene música que no me gusta entonces es importante saber cuáles son esas condiciones de trabajo ideal tanto del ambiente como de ritmos como en qué horario del día funciono mejor y a lo mejor hay que ajustar luego el contrato de trabajo a ese horario entonces son como muchas cosas que hay que tener en cuenta y de ahí ya identificamos esas tres áreas vocacionales que os he comentado antes aquí tenemos a Jaime para que veáis un poco y os cuento Jaime aquí estaba realizando prácticas en la federación de tenis y él se encargaba de recoger las papeleras que había en cada pista y echarlas al contenedor pues mira Jaime al principio cuando iba con el contenedor enseguida lo quitaba lo tiraba la manera en la que Jaime aprendió a llevar el contenedor fue poniéndole por cuestas porque él veía que si no el contenedor se iba muy lejos y eso era una asunción de riesgo que había que asumir que a lo mejor el contenedor se iba por ahí pero él sabía dice que si lo suelto ya no lo mismo entonces él viendo ese riesgo y ese reto que tenía de tener que hacer más fuerza fue como él aprendió a llevar el contenedor y a mantener el contenedor para llevarlo después de la fase de descubrimiento pasamos al plan para generar empleo esto consiste en conectar a las personas con recursos comunitarios ¿vale? entonces para eso ¿qué hacemos? hacemos un mapa de relaciones de la persona con qué personas me relaciono y en qué lugares participo esto es lo que llamamos el capital social de las personas y de ahí vamos a ir viendo qué tipos de empresas podemos visitar aquí veis estas dos fotos de hace poquito donde habíamos identificado que había como dos o tres personas que les gustaría trabajar en una tienda de ropa entonces fuimos a una tienda de ropa entonces estuvimos bueno ellos fueron y les preguntaron a la persona encargada de la tienda qué tareas se hacían qué horarios tenían qué formación había que tener para trabajar en una tienda en la otra foto estaban en una en una pizzería porque había otras dos personas que decían que les gustaría trabajar o que les gustaría probar cómo es el trabajo de camarero o cocinero entonces hicimos lo mismo fuimos allí pero bueno esto si podéis ver la fecha como fue del 3 de marzo luego ya hemos paralizado todo así que no hemos podido volver a ir de visita y el hacer alguna tarea para ver si realmente eso responde con los gustos e intereses que las personas nos habían comentado es muy importante generar redes y el capital social como os comentaba qué hacemos cuando vamos a las empresas de visita la idea es que tenemos que saber siempre más sobre el negocio sobre las personas los trabajadores y el potencial lo importante siempre es generar un terreno común entre la persona que busca trabajo y la persona que va a emplear por eso nosotros nos solemos dirigir más a empresas pequeñas donde directamente podemos hablar con la persona que le va a emplear ¿cómo hacemos la negociación del puesto de trabajo? tenemos que tener muy claro que el empresario siempre te va a contratar si ve o que ahorra dinero o que va a ganar más dinero o que su empresa es más efectiva o que mejora la relación con los clientes o que tiene mejor visibilidad pero siempre tiene que haber algo que la empresa gane o sea no te van a contratar porque sí y si lo hacen pues a lo mejor no es la mejor manera de acceder al mercado laboral no tenemos que plantear si realmente eso tendría sentido ¿cómo hacemos la negociación del puesto de trabajo? habitualmente cuando vamos a buscar trabajo muchas veces preguntamos por un puesto de trabajo o nos basamos en las ofertas sin embargo aquí lo que hacemos es ofrecer algo nuevo ¿vale? es decir ofrecemos como un servicio y una prestación de ciertas tareas que creemos que van a mejorar el negocio entonces para eso es importante conocerlo previamente tener confianza con el empresario porque el empresario es el que más va a conocer el negocio mucho más que tú entonces eso es importante como tenerlo en cuenta al final lo que queremos hacer es mejorar el negocio por eso la figura del preparador laboral no es tanto como el defensor de la persona que busca trabajo ni le tienes que vender que tienes al mejor candidato del mundo lo que le tienes que mostrar como alguien que ofrece un servicio a esa empresa y que en conjunto junto con la persona con un demandante de empleo la empresa y tú como orientador vais a hacer que el negocio mejore y al final lo que tú ofreces no es un candidato diciéndole lo que sabe y lo que no sabe hacer sino que ofreces ya las tareas concretas las que crees que esa persona puede participar y aportar el objetivo de la negociación siempre para que la negociación sea exitosa tenemos que estar muy finos cuando vamos a visitar las empresas y observar en ver este tipo de cosas que os he puesto aquí los cuellos de botella de la producción tareas que interrumpen el flujo del trabajo problemas con los datos o con el papeleo el ambiente desorganizado problemas de los servicios cuáles son las reclamaciones que más hacen los clientes qué cosas pueden aumentar las ventas qué otras oportunidades quiere la gente hacer aquí hay muchas veces que hay muchas guías donde te dicen qué tipo de preguntas les puedes hacer a los empresarios para que te dé pistas de dónde puede tener sentido una personalización de un puesto de trabajo y por último lo que hacemos es la fase de apoyar ¿vale? una vez que la persona consigue trabajo el preparador laboral le dará apoyo tanto dentro como fuera del trabajo ¿cuáles son las reglas básicas del preparador laboral? entrar solo cuando sea necesario salir lo más rápido posible y primero antes de salir identificar estrategias para el apoyo cuando no está el profesional es decir tenemos que ser muy ágiles y ser muy creativos también generar vínculos de confianza con los compañeros de trabajo para poder identificar ese tipo de cosas que se pueden dar cuando nosotros no estemos ¿qué es lo que tenemos que hacer? identificar y facilitar los apoyos naturales es decir los compañeros de trabajo ayudar a identificar todas las tareas que creemos que la persona que empieza a trabajar le van a requerir una formación o un entrenamiento ¿vale? podemos decir bueno pues él sabe hacer todo esto pero esta tarea que es nueva si una persona está allá trabajando y de repente le mandan a hacer una tarea nueva ahí tendríamos que volver otra vez al puesto de trabajo y asegurarnos que esa tarea está bien hecha la persona la comprende y demás y luego por otra parte asegurar que todos los apoyos desde casa desde el servicio de proveedor de apoyos que sea todos los que sean necesarios para ese mantenimiento en el puesto de trabajo se den y sean eficaces ¿qué podemos hacer para planificar para el éxito? es importante observar y diseñar estrategias alrededor de posibles desencadenantes de conducta esto es muy importante o sea porque si una persona está trabajando y sabemos que de vez en cuando puede tener algún pico de conducta es importante poder identificar y diseñar esas estrategias para eso ¿cómo lo podemos hacer? primero podemos considerar cuáles son las tareas que más le motivan y las que menos le motivan y a lo mejor podemos empezar por las que menos le motivan porque creemos que es una persona que cuando llega al trabajo está más motivado por ir y le podemos poner una tarea menos motivante o puede ser una persona que sea justo al revés que diga no yo cuando cuando llego a trabajar necesito algo que me active que me enganche y luego ya o podemos poner una tarea que me motive mucho al principio otra que me motive menos en medio y otra al final eso ya va a depender de cada persona pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta ahora hay que planificar las tareas del trabajo tanto el orden de las tareas como la duración y también identificar qué estrategias se pueden dar para cuando hay algunos desafíos yo por ejemplo esto puede ser desde pedir ayuda a un compañero de trabajo hasta saber qué pasa si me encuentro nervioso tenía una situación de una persona que trabajaba en un supermercado él solamente iba dos días en semana porque su puesto estaba personalizado porque era cuando ellos necesitaban apoyo era para la descarga del camión entonces él lo que se encargaba era de ayudar a poner las cajas en el suelo y luego ya lo colocaban otras personas porque además esta persona lo que era la fecha de caducidad de colocar y tal pues le costaba bastante su tarea exclusivamente era los días que iba el camión ayudar a la descarga entonces esta persona pues era muy futbolera y entonces pues si veía a alguien con una cosita del Barça se enfadaba y entonces ya dice porque tú eres del Barça y tal entonces yo le decía ¿qué pasa si estás descargando el camión y llega alguien con una camiseta del Barça? pues que no puede ser pero le digo cualquier cosa y digo no digo te metes en el almacén te metes en el almacén hasta que se vaya es decir esta persona no era capaz de controlar el no decirle nada entonces no era como pues te callas y ya está no no si sé que no te vas a poder controlar te quitas del medio te vas al almacén y luego sales y esto era algo que ya habíamos pactado y que tanto los compañeros de trabajo como el empresario lo conocían y lo habían aceptado dentro del puesto de trabajo entonces ya por último ya voy a ir finalizando os voy a poner un vídeo para que veáis un poco cuáles son los diferentes perfiles y cosas que trabajamos que al final no hay un solo perfil laboral sino que que hay muchas opciones tantos como los gustos e intereses que las personas tienen y las cosas que nos enseñ großen ¡Gracias! Bueno, pues con esto finaliza mi exposición. Espero que os haya servido, os haya inspirado, hayáis conocido algo diferente, os haya podido ayudar. Y nada, pues muchísimas gracias.